La Vida Pesta La Vida Pesta La Vida Pesta Si estamos solos, ¿por qué me estoy levantando solos? Si estamos acompañados, ¿quién es este muerto que está al lado mío? Tratamos de desayunar, nos damos cuenta que nadie nos hizo el desayuno y que tenemos que ponernos a hacerlo y no tenemos ganas y la vida apesta y por si algo faltaba salimos de nuestro hogar y nos vamos cruzando con otra gente que va diciendo, la vida es horrible, qué feo todo si bien se hace calor, qué calor hace, si hace frío, qué frío hace si bien el colectivo llegó rápido, si viene muy lleno, porque llegó lleno si llega vacío, te dicen, qué bueno que llegó vacío porque generalmente no llega vacío, generalmente tarda un montón y empiezan a quejarse nuevamente siempre está el odioso ser que dice frases del tipo la juventud está perdida y cosas así, donde la respuesta obvia es un mirá, es matemático la juventud fue criada por otra generación justamente la tuya en vez de decir, la juventud está perdida me preguntaría, ¿qué hiciste vos querido? para destruirla pero bueno, todo eso que está bueno discutir a la mañana especialmente en la parada del colectivo a las 7 y media que vas a tener dos horas y media de viaje, una hora y media si es que todo anda como debe andar hecho una sardina enlatada nosotros saben qué hacemos porque a nosotros no nos suceden esas cosas así que para alegrarles la existencia en este momento que seguramente están insultándose con alguien les vamos a dejar la candonga de los colectiveros de Le Luthier El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la candonga de los colectiveros híbrido de candombe y milonga opus 61 de Johan Sebastián Mastropiero Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber no se puede, yo lo siento ni bajarse ni subir con el coche en movimiento no me gusta transigir salvo cuando son ancianos los que quieren descender que se larguen si son sanos no me pienso detener somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber plata chica no me queda cuando tengo que cobrar no me pagan con monedas no se bajan que broma eso sí ante la afrenta de pagarme con diez mil en monedas de cincuenta doy el vuelto muy gentil hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber corro siempre nunca aflojo con coraje y con valor si el semáforo está en rojo acelero sin temor pero no me olvido el freno yendo a gran velocidad con el colectivo lleno que por razos de verdad hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber cuando llueve a la vereda me aproximo salviciano salmicando con la rueda ¿a qué esperas? soy genial si el asfalto está mojado paro lejos del cordón nunca falta el apurado que sigue el tropezón hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber hacemos los colectiveros que cumplimos nuestro deber y como lo peor de lo peor somos los porteños quejosos y este último tiempo ni te digo si el dólar bajó si el dólar subió si te fuiste de vacaciones si no te fuiste de vacaciones antes volver de vacaciones estaba bueno ahora volvés de vacaciones quejándote por algo es increíble cada vez estamos peor entonces como nosotros no creemos en nada de eso y realmente nos parece un idiotez la queja constante les vamos a dejar un chistecito del amigo Landry Sina burlándose de los porteños hablando de de esta cosa estresante que es vivir en ciudades tan importantes como Buenos Aires nosotros a veces bueno hablamos nos quejamos pero es una de las cinco grandes capitales del mundo y eso tiene un precio y un costo vivir apurado andar corriendo que el tráfico sea enredado y hay tipos que lo absorben eso lo toleran y hay tipos que no que viven a Marruecos y esta era de una empresa de esa el personaje de la historia le voy a contar una empresa de esas multinacionales de inversión a nivel mundial a esa empresa iba gente que cotizaba fuerte invertía grande entre ellos un empresario agropecuario e industrial que es de una familia tradicional de la provincia de Buenos Aires entonces cada vez que iba a hacer algún trámite este tipo siempre quejándose estoy harto de esta ciudad yo no sé diga que me falta tantos años para jubilarme vivo agredido por los ruidos las bocinas el temblor del subte todo todo me molesta usted por lo menos tiene una escapatoria los viernes termina la semana y se va para el campo y tanto con esto que usted todos los viernes se va para el campo por lo menos usted carga las pilas que le dio lástima y este señor que de empresa sólida y de una familia tradicional con una educación sólida también con conocimiento del mundo habían viajado por todos lados gente bien le da pena le dice usted que tanto añora el campo es de campo usted no, no conozco el campo no me diga que nunca fue no sé lo que es el campo pues todo el mundo dice que es tan lindo lo quiere conocerles ¿cómo hago? ¿lo invito a pasar un fin de semana? no sí dígame cuándo y acomodamos el viaje no podía creer el tipo y se lo llevó un viernes se lo llevó no podía creer el tipo cuando amanece el sábado uy dice usted sabe que no sé parecía que estaba en otro planeta no había ningún ruido ni una bocina ni olor a caño escape ni se movía el piso con el subte porque yo encima vivo arriba de un agujero de subte y dice eso no es nada le dice el dueño de la estancia ahí tiene el termo y el mate vaya solo a caminar por el parque tome mate y conviva con los pájaros acá los pájaros cantan en libertad mi amigo acá no hay jaula y se fue el tipo y cada cada paso cada media hora inauguraba un asombro nuevo y no tenía palabras y dice no sé no sé esto y todo era nuevo y todo era hermoso y no tenía le faltaban palabras para expresar lo que estaba sintiendo pasó el sábado el domingo esta gente pensaba que le iba a decir bueno alcáncenme a la ruta a tomar un colectivo ni amagó por una cuestión de prudencia de educación ni le insinuaron mire que ya lunes martes seguían si mismo con el por la misma educación que le digo ellos no se animaban ni pero ni ni a decirle cuando se va a ir porque era una grosería según el concepto de esta familia pero ya para el viernes entraron a tirarle algunas metáforas ya muy prudente el hombre teniendo miedo de ofenderlo todavía usted sabe que lo estamos estamos conversando con mi señora le dice el estanciero y a usted lo vemos disfrutando tanto tan sinceramente todo esto y pensábamos en su familia dice que está ¿no? sola allá en Buenos Aires uy usted sabe que yo estaba como enajenado pero realmente enajenado me olvidé del trabajo de la familia de todo uy me dio una buena idea los voy a llamar para que vengan bueno amiguitos nos vemos entonces en la próxima emisión de La Vida Afecta en audio Afecta Afecta Consejeros de la familia a e e tal